Ya estamos con nuestro amigo Jaime, él tiene por acá unas, o tenía más bien unas papas, estaba buena el hambre, ¿qué onda Jaime? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, y tú cuéntanos, ¿cuál es la película mexicana que más has disfrutado aquí en Cinépolis, de las últimas que se han estrenado? Pues la última que vine a ver mexicana fue No se acepten devoluciones, y también me gustó mucho, muy divertida, muy agradable, muy simpática, me gustó mucho. Las actuaciones, ¿cómo viste? ¿Crees que Eugenio Derbez sale de los papeles que ha tenido en los programas de televisión, o continuaba en su misma línea? No, creo que sí, se mostró un poco muy simpático, como que creo que esta vez lo vimos en una faceta de papá, que tal vez nunca mostró, pero sí me gustó bastante la actuación, muy padre, muy divertido. ¿Tú ya eres papá? No, todavía no. No, que tú sepas. No, no. De las películas mexicanas que se han estrenado últimamente aquí en Cinépolis, ¿cuál es la que más te ha gustado? Ay, no se aceptan devoluciones. Todo el mundo nos dice de esa película, a ver, platícanos por qué. Es que está linda, no es así como que la gran cosa, pero sí se ve original. Oye, ¿y tú lloraste con la película? Sí. ¿Te balconearon? ¿Sí lloraste? Sí, pero ella lloró más. Ahorita vamos a preguntarle ya. ¿Cuál es la película mexicana que más te ha gustado de las últimas que se han estrenado aquí? No se aceptan devoluciones. ¿Y eso por qué platícanos? Ay, porque está muy triste y aparte de eso tiene un buen sentido. Es una película mexicana que da mucho a entender de muchos valores que tenemos que agradecer. Oye, eso es importante, ¿no? Como que rescatar los valores. Por eso y sí, sí, la verdad es muy buena la película. Oye, algunas personas nos han dicho que la volverían a ver. ¿Tú la volverías a ver? Sí, sí, la volvería a ver. ¿Cuál es la película mexicana que más te ha gustado de las últimas, que han sido varias, que se han estrenado aquí en Cinépolis en este último año? Pues la de No se aceptan devoluciones de Herbés. Me parece una película muy interesante y llevaba un mensaje muy importante para la sociedad. Lo que más me gustó es que creo que se basó en hechos reales, que esto sucede en la sociedad mexicana y que creo que deben de valorar también el esfuerzo de los padres. No solo de las madres, sino también de los padres. ¿Qué película mexicana de las últimas que se han estrenado en Cinépolis te ha gustado más? La de Eugenia de Herbés. La de No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones, sí. Ok, ¿y por qué te gustó esa película? No sé, se me hizo muy conmovedora. Bueno, me gustó que te hace reír bastante porque me hizo reír mucho, pero a la vez que al final te hace llorar. Pero no nos cuentes el final porque hay algunas personas que todavía no la han visto. Bueno, se supone que todo el mundo casi la vio, pero fue por eso. ¿Qué película mexicana de las últimas que se han estrenado te ha latido más y por qué? La de Eugenia de Herbés, la de No se aceptan devoluciones. ¿Y por qué te gustó? Está padre la historia, sí. Oye, ¿y fuiste de los que a media película ya estaba con la lágrima y todo? Algo así. O sea, que sí es conmovedora. Sí. ¿Qué es lo más destacable o lo más rescatable de la película? Lo más rescatable, las actuaciones, la niñita, me gustó como actúa. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, que sí la recomiendo. Sí, mucho. Cuéntanos, de las últimas películas mexicanas que han sido varias, pues bueno, les ha ido bastante bien, pero me gustaría saber cuál es la que a ti te ha gustado más. Nosotros los no. ¿Y qué onda? ¿Por qué es en especial? Porque está muy chistosa. ¿O te identificas con barro? No. Nada, es cierto. No, pues está muy padre, está chistosa. Nada más.